No supe que día te olvidaste de mi No sé dónde estás, estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mi Y, y, de mi, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mi Y, y, de mi, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mi Y, y, de mi, y, y, de mi No supe que día te olvidaste de mi Y, y, de mí, y, y yo de mí A veces te extraño, mamá, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste un cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extrañas los carros Seré el amor cuando estábamos farros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, yo te engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina Te temblaban las penas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 ¡Gracias!